como un momento de cerrar los ojos, de sentirme, de sentir mi cuerpo, de sentir mi hoy, mi presente. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento ahora? Cuando estamos sentadas también respetamos los cinco puntos, sentimos los pies tocando el suelo, sentimos la cadera también en su sitio cuando estoy sentada, ni muy atrás ni muy delante, que me encorve en la silla. Esto hace que no esté desplomada, sentada donde estoy sentada, sino sujetada sobre mi cadera, en este caso sobre los isquiones. Mi columna se alarga hacia arriba y vamos a mantener una posición de quietud, ojos cerrados, me mantengo quieta, centrada, siguiendo la línea del eje vertical, vértebra por vértebra, como si se estiraran hacia arriba, en la inspiración, intentando tocar la barbilla, y registro mi cuerpo que no esté tenso, estirándome hacia arriba, pero tampoco laxo, depositado en la silla. Y voy a tomar registro de mi cuerpo. Voy a sentir cómo mi cuerpo se sostiene ahora, en este momento, y cuál es la necesidad que necesita mi cuerpo ahora, que necesito ahora, cuando conecto con mi cuerpo, y respiro, 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 ¿cómo están mis mandíbulas? ¿Cómo está mi cabeza? Mi garganta, trago saliva para ver cómo está mi garganta, así muy abierta, muy cerrada, seca. Esto es, cierra los ojos, Maru, estira la columna, siente tu cuerpo, sujeta tu cuerpo, sujeten vuestros cuerpos, hagámonos cargo de estos cuerpos. Dejemos el reposo para el momento del reposo, dejemos la tensión para el momento de detención, y observemos cómo el cuerpo se autosostiene en la respiración. Cuando tengo los pies en la tierra, cuando estoy respirando, y cuando tengo mi coronilla al cielo, parece que el cuerpo se sujeta. Voy a fijar si estoy respirando con el pecho o con la barriga. Y voy a intentar bajar el aire a la barriga. Esa es la respiración que calma, que da presencia, es la respiración que nos enraiza en el presente, en el hoy, en las emociones primarias. Voy a darme cuenta cómo están mis pies. Tal vez estén tensos. Tal vez no lo sientan. Y voy a dejar que se expandan en la pisada. Sigo respirando con presencia. Y cada vez que inhalo, me inhalo a mí misma. Aquí y ahora. Dejo mi pasado, dejo el día de ayer. Dejo lo que hice hace una hora. Y respiro ahora. Aquí. En este momento, me respiro a mí y respiro el grupo. Y me doy cuenta de mis historias. De lo que ha pasado en este mes. Y vuelvo al cuerpo. ¿Cómo está el cuerpo ahora? Y me respiro. Y respiro desde el corazón. Amplio mi corazón. Para abarcar mi energía. Mi presente. Mi estar. Aquí y ahora. Y el de cada una de las personas de este grupo. Voy abriendo muy suavemente los ojos como si estuviera espiando. Para ver. Y respirar con cada una de las imágenes de nosotras mismas. Respiramos todas a Marisa. Respiramos todas a Lisset. Respiramos a Martina. 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 Respiramos a Amaru. Respiramos a Amaru. Respiráis a mí. Respiramos a todas las personas del grupo que hoy no están. Respiramos a todos los flamencos conscientes. Respiramos a todos los flamencos. Respiramos a todos los flamencos.